en realidad muy beneficioso para raiden que está totalmente free farm pensé que piscos iba a optar por un cambio de líneas y acá está chris milo totalmente en forma lo mató que buen drama de slave chris está on fire no va a terminar perdiendo la vida suficiente para mantenerse a salvo stinger por lo menos intenta plantarse en contra de dj dj que no va a terminar llevando a ser tombstone si lo va a terminar haciendo o adicional para él pero pagando con su propia muerte también cuidado con raven tiene punto en el rey está que stinger acaba de matarte bien a la marcia ok pero se lo va a terminar encontrando de cara el premio lazo no te va a terminar perdonando la historia del regalo también rápidamente la muerte ya de parte del propio pangolier también pesa bajo sus hombros pero fanatic viene con la contra iniciación ahora terminando en chan del otro lado le corta el laborito gojira no termina permitido en el busco pero interesa porque el daño principal está haciendo en contra de cruza smile el domicilio no tiene efecto alguno en contra de los héroes del equipo fanatic intenta plantarse un poco más japs a ver si lo termina consiguiendo la fisura va a frenar en seco a 2 pero no al tercero que era japs que se abalanza con el rebound de fanatic hay rolling thunder y esto podría ser problemas cuidado cada uno tiene que conversar el giro ya si quiere terminar saliendo esta zona peligro no se cabe quedar completamente atascado y el rolling thunder no logra hacer efecto tiene que salir del pit de roshan también fanatic tiene que reposicionar activa la bkb smile intenta la proposición la fisura de scoffield es bastante buena el hecho también con el jabba a terminar premiando muy buena manera bajo la gil de pangolier pero en represalia cae k1 sarsurria a la tumba dj lo consigue pero viscos quiere seguir planteando pelea la hice a ray no termina conectando ray vende dentro del pit de roshan intentando ray clickear al mismo a ver si termina obteniendo esto prende el rage y stinger debería de perder la vida pero no sé si sea suficiente para la partida si va a ver si logramos aniquilar stinger pega el saltito el giro por ahí con lo que viene haciendo roll up de igual manera reposiciona perfecto termina en contra de lejos lag stinger por aquí ahora sí perdón que termina en contra de lejos lag scoffield pero ahora sí logran sacarle de inmortalidad al stealer de por medio no hay un midland disponible pero los golpes no pueden terminar premiando raven intenta buscar la presión con el rage activo tiene que activar la bkb whisper también raven ya va a terminar escapando con el infe tienen que traer abajo en chatras nuevamente logra encontrar la fisura por aquí el señor scoffield se mantenía entre las sombras entre los árboles logra concretar la kill la escuadra de fanatic en contra del mismo pero chris es mal completamente comprometido que provocar fanatic es ponerle estas basher cuidado la linda mira nada más eso dj por eso es que es un gran jugador de la mejor la mejor tío hay que hablar claro hoy en medio acaban de desaparecer a cada uno también también llegando arribón inmediatamente y bizco dice ok lo que me acaba de hacer dj sabes que sácame por favor ya con eso la victoria llega a manos de la escuadra de fanatic lo acepta en esta primera partida fanatic ha sido superior caosita si quieres ser como yo así de bacán dale click al botón de suscribirte porque me miras así si ni siquiera te has suscrito brother llegando por aquí el impacto no con giramos serpen guarda como soltar van en contra de yanuel a ver si lo logra aniquilar el tefe el tefe tefe no lo consigue si lo termina con medio y en medio está batallando whisper no le van a terminar permitiendo rollington de rápidamente también llegando el stone case del otro lado pero no hay daño para terminar ofreciendo en contra de jobs está aguantando una cantidad estrepitosa de daño por aquí va a intentar plantarse incluso logra colocar el ravers en el último momento ya es el momento de ahora por ahora no termina volviendo y que hace que esa smile como ha terminado llegando ahí que es mal con el propio tos inteligente la jugada de manos de dj en compañía de arma le acaba de dejar a cristo aquí en el jairo ni siquiera le quieren pegar quiere terminar comprometiendo mucho tiempo y dice ok ahora sí lo voy a terminar aniquilando raven en un unstafo y sobrepasando por mucho por ahora fanática viscous a ver si frenan ya o no whisper rápidamente se abalanza su espacol termina llegando al otro lado rollington de tormento y pecar contra el lich a ver si se termina haciendo la baja por fin estos van yanuel si se va a terminar quedando dispuesto en contra del señor k1 ahora termina resistencia podría estar completamente comprometida recordamos según de que aún cuenta con inmortalidad scoffield acaba de llegar únicamente para terminar perdiendo la vida raven va a terminar muriendo y stinger acaba activar en un lich podría ser la buena o significar por lo menos para la escuadra del equipo de viscous pero no hay detección raven incluso va a intentar plantar whisper está sufriendo mucho castigo de por medio arma de otro lado con el wayne en rif es suficiente con hilo surior para aniquilar a los héroes que quedaban restantes por lo menos para lo que viene siendo el mid laner cuidado con cada uno bastante expuesto va a terminar llegando a rabas del otro lado no logra ni siquiera forzar a stonga y sólo si lo va a terminar haciendo prácticamente bajo la retirada de smart spot obviamente cuidado con dj podría estar comprometido por aquí activa la cabeza inmediatamente raven y esto significa la señal de huida por parte de la escuadra de viscous pero el trincol es tremendo cada uno ya no cuenta con mucha maná la acaba de posicionar con el tosback bajo las manos de la propia templar assassin raven lo termina sacando de medio de un melo borra el pobre de cada uno imposible impacto de rolling thunder que también llegando mientras del otro lado logran encontrar gollira al puk pero no interesa no hay daño no hay follow de manos del equipo de viscous reposición ahora arma el salida fuera del rango de peligro con el usuario para volver nuevamente bajo el enfoque de ir bajo k1 la avalancha nuevamente manos de dj toshback y acaban de dejar a k1 en contra de ese pilar con los chainfros consecutivos lo acepta y la desconexión de manos de chris smile y la victoria por parte del equipo de fanatic 2 por 0 2 Gracias por ver el video.